Mari Rosado, periodista insignia de la ciudad de Valledupar, de exportación a nivel nacional e internacional. Recibe usted una condecoración. ¿Qué opina? Bueno, gracias. Abriendo mi corazón a Dios y agradecerle este momento que me permitió estar aquí con muchos amigos, con muchas personas que me conocen y sobre todo que me quieren. Y darle gracias a la alcaldía por tener en cuenta mi nombre. Yo creo que es más por el cariño, porque en realidad todos los periodistas de Valledupar nos merecemos estas exaltaciones, porque levantarnos cinco de la mañana, salir a trabajar diariamente, hacer nuestro trabajo, eso nos merece de pronto esta parte de exaltación a todos, no a Mari Rosado, sino a todos los periodistas que diariamente hacen su labor con objetividad e imparcialidad. Mari, indiscutiblemente, tu humildad es muy grande, pero te has convertido en un ejemplo para muchos periodistas, de tu generación, de la generación que viene. ¿Cuál es el consejo principal que tú nos das? Bueno, principalmente que sean muy objetivos, que realmente la verdad es la que siempre prima. Yo soy regañona, hay muchos colegas que me dicen que lo regaño mucho, pero la verdad es que yo los quiero mucho y la idea es que vamos por el buen camino y lo importante es que en un mañana digan, aquella maluquita que vaya me dio un alón de orejas y eso me sirvió. No, no, son cosas mías. Yo pienso que lo importante es, bueno, la noticia, llevarla con veracidad, imparcialidad, objetividad, que es lo que prima en el periodismo y la gente joven pienso que va por el buen camino y los tenemos que guiar los que tenemos unos añitos más que ellos.